Hola, que tal están mis panes y mis panas, hoy estamos en Sharkvite, ya que tenía ganas de comer pescados. A ver a quien le toca ser tiburón, espero que a mi no porque yo vine aquí a comer pescado. Ajaja, no me toco a mi, así que si mis panas, hoy comeremos pescado. A ver que barco elegimos, porque la verdad no tengo ni idea de cual elegir. Bueno elijamos el yate, ya que es re gigante. Bueno mis panes y mis panas, ya estamos aquí, a ver si el tiburón no nos viene de primero jajajaja xd. Hola, soy el tiburón, que me cuentas. A huevo, no sabía que los tiburones hablaban. Eh miren, otro yate, es el hermano perdido. Eh, hermano cuete cuentas. Aquí de pana, mi hermano. Con mi burrito o sabanero voy camino de Belén, ahí miren el tiburón. Pachos, soy el tiburón, se los comeré de un bocado, jaja xd. Y yo soy un perro, que nada super bien. Ven aquí perrito, tengo huesitos. No gracias, mis panas, disparen. Jajaja, te ganamos xd, gracias mis panas por ayudarme. Y bueno mis panas, aquí se acaba mi video, fin colorado y este video de perrito se ha acabado, jaja xd. Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Gracias!